Eduardo Quincoses participó en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio. Dijo que las pérdidas de las distribuidoras se mantienen sobre un 32%, lo que se torna insostenible. Obviamente esto significa que hay que ganar eficiencia en cuanto a la gestión de estas empresas. Quincoses afirmó que más del 50% de la población recibe entre 4 y 10 horas de apagones. Es un sistema de vida de zozobra. La vida de estas personas es una zozobra día por día porque tiene una incertidumbre en cuanto al servicio eléctrico. El superintendente de electricidad manifestó que en el único país donde hubo una reforma eléctrica y ha quedado vigente una institución como la CDEE es aquí. No existe un organismo como la CDEE, sino que el sector fue descompuesto en un grupo de empresas de generación, empresas de transmisión, empresas distribuidoras. A Quincoses le acompañaron Diógenes Rodríguez Ángel Caro y Marcelo Aicardi, gerente general de Eje Jaina. Aicardi expresó que la deuda con los generadores supera los 800 millones de dólares. ...prácticamente nueve facturas vencidas. Es una situación muy crítica. No se ha dado muchas respuestas a qué obedece este atraso. Ustedes saben que hay una reducción muy importante de los precios del petróleo en los últimos 8 o 9 meses. Y eso ha llevado a que el costo, el precio de venta de las distribuidoras estatales haya bajado significativamente. Hoy el precio de venta de las distribuidoras es de 12 centavos y medio. La propuesta del pacto es precisamente dar la oportunidad a un espacio de participación, un espacio de discusión donde se vinculen todos los sectores. Yo creo que el sector quizás de mayor relevancia que tiene que vincularse con lo que es el tema del pacto es la clase política. Porque lo que se acuerde ahora mismo tiene que ser vinculante para toda la clase política independientemente de colores y de quién va a ser el presidente dentro de 4 o 5 años. Porque esto es una apuesta a que la energía tiene que convertirse en un punto de desarrollo para el país. La mayoría de las reclamaciones que hacen los clientes del servicio eléctrico son por alta facturación. Casi el 80% es por alta facturación. Sobre el apagón general o blackout, King Cosses dijo que ese fue un evento accidental y que ahora se están tomando las medidas para prevenir que una falla tumbe todo el sistema. En ese contexto de poner candado después que les roban, pues yo creo que sí, que lo importante es que se ponga el candado, pero no que nos quedemos sin candado y que nos vuelvan a tomar de su casa. Explicó que se creó un comité para la revisión de las normativas existentes para la regulación del sistema. A Huilda González, Informativos de Leantillas. Gracias. 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 Gracias.